Muy buenas a todos loquillos, ahí estamos chicos en Roblox, estamos en Hylberg, aquí estamos con Dani Palitos, con Crystal y con Gany, compañeros, que tal, hola, bien, ¿eh? Buena, madre, ¿cómo estamos? Pues, yo espero que estéis todos bien, porque quiero un reto de 1500 pedazos de likes, chicos, madre mía, eh, que los directitos van que vuelan, que van y vienen, vienen y van, madre mía, tenemos aquí a Sabrosita, hola Sabrosita Madre Sabrosita, ¿qué tal, rubia? Madre mía, Sabrosita, a ver, vamos a escapar por aquí rapidísimo, hoy vamos rápido, venga, hoy quiero llegar a ver el tren, venga, el coche de la policía a tomar bien, nunca mejor dicho, ¿sabes? Venga, vamos para allá, pim pam, pim pam, por cierto, ya sé que es días más tarde y tal, pero bueno, siempre, como siempre digo, grabo con días de antelación, por si yo, que sé, un día me pongo mal o tal, podré estar descansando sin la obligación de grabar o no tener vídeo, ¿vale? Pero bueno, aunque haya pasado algunos días, pues, oye, además felicitar un poquillo a todos los merengones, ¿no? Que estarán contentos, que han ganado la Champions, otra vez más, de verdad, otra vez más, no paran Vale, cae conmigo, eh, que se baje del coche este hombre, o si no, me voy, eh, ya sabe que tiene que jugar bien Baja O va a ser que no No, no lo sabe Sí, viene el poli, nos va a arrestar por culpa de esta persona, por no jugar bien y por no hacer las cosas como las tiene que hacer Sí, me ha veo Focus por ahí, me han dicho Gani, gani, vamos a intentar volver al coche Venga, venga, coge, coge, coge Buah, buah, vamos a volver a otro Madre mía Eh, muchas gracias, eh, a esta persona, lo que ha llegado a provocar, de verdad, eh Vale, sale otro coche Coche, coche, cogerlo No, no A ver si se va y sale otro Al azul, venga, vamos a intentar ir al azul Vamos, Gani, dale, caña, dale, caña, dale, caña Nos bajan Madre mía Gani también es tan lento el tío También le cuesta Vamos, venga Joder, otra vez, macho Lo que ha provocado la misma persona, eh, de verdad, que coraje me dan cuando juegan mal Oh Madre mía, gracias, Belita Ole, ole, ole Vámonos, vámonos Pero tío, ¿será que no hay gente que viene a por mí el Focusero? Madre mía ¡Que lo atropello! Lo atropella lo hay a tope A ver si sale explotado ¡Vamos! Se han pitado los gatos Gani, Gani, Gani Bueno, iros, vosotros iros, nos vemos donde los criminales, va Que todo el mundo se salve como pueda Gani, toma, conduce tú ¡Esperame! No, no, conduce tú, conduce tú Vámonos ¡Vámonos! 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 A ver, ¿qué es eso? ¿El coche oscurito delante? Eh, sí, uno moradito con lunares Vale, pues seguidme Es que yo tengo este en medio y no veo nada Vale Sí, que puedes quitarlo perfectamente Le da la X Le da la X Pues cuando pueda lo quitas Vale, seguidme, seguidme por aquí Vamos por aquí Y vamos ahora Guajel del helicóptero quiere seguirnos Da igual Vamos por aquí ¡Ay, por favor! Ahí va Madre mía Parece mentira Chicos, tenéis que jugar bien Vale, no subirse al coche Ay, por otro lado, bájate No hacer todas esas cosas ¿Este qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es? ¿Quién de qué? Te mola, eh Como que busco Vale, esto por aquí Esto por aquí El helicóptero estará va a ser mío Porque me voy a subir yo Perfecto Ah, pues no Lo ha bloqueado ¿Qué listo es? Pues nada, volvemos a los coches No voy a subirme en helicóptero Así que ya puede dar todo por saco que quiera Eh, como conductor A la V Perfecto ¿Os habéis equipado? Sí Sí Vale, vale Pues seguidme con los coches Vamos a ir A ver si la joyería está disponible Y si no, a buscar el coche grande, ¿vale? Dani, conduces tú, eh Eh, sí, 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 sí Pero esto no se mueve Vale, voy a buscar el coche grande La joyería no está disponible Vale El tren, dudo que tenga la suerte de encontrármelo A ver, por aquí Madre mía Ahora sí Ahora sí Vale Voy a intentar hacer una cosa Cristalera, agárrate ¡Bueno! Ponte el cinturón ¿A dónde has ido lo caso? A la ciudad para el coche grande Ah, vale Vale, vale Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Woooh! 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 Vale, compañero Mira, veo el tren, compañero Se está yendo ¿Está el tren? Sí Ahora lo tunearé el coche, sí Correcto, correcto Me lo he pensado Digo, lo tuneo o voy para allá Ostras, que supera dos ruedas y giro Está el tren por aquí, eh Madre mía ese, tú Está allí el tren, está allí el tren Vale, está allí el tren Llegaré a tiempo Llegaré a tiempo Ya te digo yo que llegaré a tiempo Adiós Nosotros estamos en el segundo puente Pues puede ser que no llegue a tiempo ni al segundo puente Vale 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 Llegaré a tiempo Al segundo puente Cuidado que tiro el coche, eh ¡Ay! ¡Ah! He caído mal ¡Ole! 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 ¡Que estamos dentro ya robando! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Que me subió el tren! ¡Jeje! ¡In extremis! ¡In extremis! ¡Yo me he subido estando abajo! Oye, ¿podéis robar desde ahí? ¡Lul! ¡Me subió estando abajo! ¡Ni me lo creo! ¡Abrir la puerta, eh! ¡Abrir la puerta que hay que salir! Porque si no, no te da el dinero ¡Vale, vale! ¡Me salgo, me salgo ya! ¡Me salgo ya! ¡Perfecto! ¡Me falta a mi... A unos 100! ¡Vale, ya! ¡Corre, salta, Dani! ¡Salta! ¡Que largo es el tren, eh! O sea, le han puesto más vagones Y encima han puesto que ya va bien No está prácticamente ni bugueado ni nada ¡Ala! ¡Pero podríamos haber robado bastante más! Eh... Bueno, da igual Porque ahora venimos aquí Vamos a recuperar el coche mío Y volvemos a hacer toda la historia esta Venga, sube Vale, perfecto Eh... Vamos otra vez a lo del donut, sí Soy yo el amarillo Vale, vale Te veo de lejos Parece que yo me he quedado súper lejos Primero con la gasolinera me he quedado, chicos ¿En qué gasolinera? En la que está... Bueno, es la única gasolinera que se puede acabar Por ahí soy el que me he quedado ¿Creo que se puede ir a la joyería? Sí Vamos a la joyería Vale, vale Vale, vale ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! Y estaba aquí al lado ¡Madre mía! ¡Viva el camperismo! ¡La, la, 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 la! ¡Venga a buscarte! ¡Raquelilla! ¡Raquel, gracias! ¡No, yo qué! ¡Uah, que me pille otra vez este, eh! Este me quiere pillar otra vez Lo que no sabe es que tiene menos vida que yo Y esto yo me lo hago volado ¡Mis habilidades al punto máximo! Están paradas las cámaras ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Me la juego yo para salvarte! ¡Tú te vas corriendo sin mí! ¡No, no, no, no! ¡Qué su sabor! Hombre, es que el policía viene detrás mía ¿Qué quieres que te diga, chica? ¡Qué bonito es el amor! Hombre, no, te diré Mi camión viene detrás mía Y yo me paré a salvarte Y me pilló Lo pone incline de la actualidad ¡Ay, joyería! Pero... ¿Se puede entrar la joyería, Dani? Se puede, se puede, se puede ¡No, no, no! Que estoy dentro, estoy dentro Entrar y reventar todo Hasta que alguien no rompa los cristales No se cierra Romper, romper Vale, A Perfecto ¡Ojo a los láser! ¡Uy, qué susto me ha pegado! Estoy bajando, estoy bajando Para robar Dani, ¿cuántas veces has botado aquí? Pues unas dos o tres Vale, si quiera hacemos el pequeñito O sea La manera de que tengo para hacer fácil Ahí estamos Venga, ¿qué tal me dices cuál es el botón de pegar? Que no me acuerdo La F Vale, gracias Vale, me acabo de hacer la foto La joyería, marcha atrás, ¿vale? ¡Lol! Marcha atrás desde arriba Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Hola Vale, me voy a llevar un poco por aquí Me voy a llevar un poco por aquí Vale, yo ya estoy Vale Dejarme un poco Dejarme un poco Dejarme un poco Que nos tomo toda la imagen pasada que lo caso ¿El qué? No, no, no La cuestión es que bajéis Que quiero hacer aquí la fotito ¡Ah, vale! Vale ¡Venga, hasta luego! ¡Madre mía! ¿Para qué traigo gente a los vídeos? Sí, ni se les ve A ver A ver Nada más que se les escucha Y cuando hablo yo también encima ¡Madre mía! ¡Ah, he aparcado! ¡Madre mía! ¡La joyería! Y el cristal no es donde está El helicóptero por ahí fuera Vale, yo estoy tratando de llegar Porque me han pillado Te repito Anda, que la cristalera está atenta Pues a ver, ¿me han quitado las esposas? ¿No te digo? No, no me ha dado tiempo A mí creo que me la ha quitado Raquel Las esposas Así que... Pues bueno, mientras... ¡Eh! Ya están saliendo más Vale, que yo necesito un montón Pero un montón más, ¿verdad? Estoy afuera de la joyería Estoy afuera de la joyería Sí Evita romper rápido, compañera Ay, qué pesado Que si no lo cojo yo ¿Una cosa? Eh... Sí 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 La persona esa es la que a mí me ha provocado al principio Todo la... Todo el rollo que se ha liado Y de verdad que... Lo he hecho muy mal Pero bueno Vamos, compañero ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto te queda? Ya está Apongos Vamos, 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 vamos ¡Otra vez haciéndome las joyerías! Vale Se juntan Se separan ¡Madre mía, Vita! Así no tiene gracia hacértelo, mujer ¡Ah! La gracia es esquivar ¡Qué malverdad! ¿Dani has pillado? No, me ha empujado bebita ¡Ah, te ha empujado bebita! Ya he visto yo que pasaba demasiado rápido, ¿sabes? ¡Dani! ¡Vamos para arriba! Está desmontado, Dani ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Muriendo! Pero si le has dicho que se ha desmontado O sea... ¡Está desmontado así! Vale, 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 vale ¿Lo que has pasado? ¿El láser sin verlo? ¿El qué? Yo estoy lleno de los criminales, hijo ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Has pillado? ¿Cómo que sí he pillado? Me estoy lleno de los criminales ¿He pillado el dinero? ¡Madre mía! ¡Ah, eso sí! Pero, ¿qué digo? Cuando yo he hecho los láser Están malos los he apagado Que has hecho los láser sin verlo, ¿no? ¡Claro! Memorizado ya que los tiene ¡Madre mía! ¡Claro! Abajo hay uno en forma de cruz Luego dos continuos Y los que van y vienen son muy fáciles ¡Dani! ¡Vaya leñetanme, tío! Sí, sabe Y ahora se pone de policía ¿Estás haciendo cara de seguir? Es una cosa Es que encima no juega ni bien O sea... No, toma, no Toma, no Al final lo que voy a hacer es reportarte, tío Vale, a ver, subirse Voy, voy, voy Subirse ¿A dónde? ¿Al helicóptero? Sí, al helicóptero Por la cuerdecita Voy para allá Estoy llegando ¿Quién está subiendo? Pues no sé O eso intento Vale, Dani, sube Gani, ¿dónde estás? Aquí, aquí Venga, sube Quedo un sitio No, hay alguien Espérate, espérate Que lo saco Gani, cógete rápido ¡No! No me ha dado tiempo ¡Mamía! Súbete rápido, Gani ¡Hay mucha gente! ¡Ahora! Vale, perfecto, ya está ¡Hasta luego! ¿Y esta persona no se puede quitar? Ahora, ya se ha quitado Vale, perfecto Pues vamos Ahora sí que estamos los cuatro juntos Ahora ya Estamos los cuatro juntos Oh, un momento ¡El tren! Podría bajar Podría bajar Vale, ya está Ya lo tengo a mi manera ¿Dónde está el tren? Pues atrás ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Uuuuh! El tren lo veo Vale, voy a aterrizar el helicóptero encima del tren ¡Ostras! ¡Vamos! ¡A lo mismo imposible, tú! Concentración, eh Me estoy concentrando ¡Venga, venga! ¡Que viene, que viene! Fácil, fácil, es fácil Es fácil, es fácil ¡Vamos! Vale Uy, como que patino ¿Y si lo pones de lado? Como que patino ¡Vámonos al tren! ¡Madre mía! ¡No! ¡Estoy! ¡No! ¡Me he bajado sin querer! ¡Me he bajado sin querer! Yo no sé dónde estoy, me he quedado bugueado ¡Un azul! ¡Uy, no, no, que largo es el tren, loco! Me he quedado ¡El azul! ¡Necesito el azul! ¡Necesito subirme en el azul! ¡No! ¡No! He perdido el tren ¡Estoy debajo del tren! Y Crystal está lo que me pasó a mí ayer ¡Está debajo del tren! ¡Hombre! Yo me he quedado Bugueado ahí y me he entrado desde dentro ¿Sabes? Se ha quedado debajo del tren Como corriendo un montón, ¿sabes? Y encima llevándose dinero ¿Por qué ha aparecido aquí? Vale Vale No sé, están saliendo y entrando de los coches Eso es una locura ¡Vamos! Que vuelvo otra vez al tren ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De verdad! Vale ¡Cállate, compañero! Pues oye, yo creo... Yo creo que ya lo dejamos aquí, ¿eh? Ya, esto lo dejamos aquí Hoy ha sido mucha locura De verdad, muchísima dificultad Por parte de quien no me debería dar dificultad Sino facilidades Porque ya se sabe cómo jugamos y tal Pero bueno, la gente aprenderá a jugar algún día Y si no, pues Yo por mi parte, al menos Si no juegan bien, iré reportando Pero bueno ¡Hola, compañeros! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues lo dejamos por aquí, chicos Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Si queréis Que continúe la racha de directitos Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!